Te damos la bienvenida a la capacitación sobre cómo hacer coincidir o crear listados de productos en lote. Los vendedores profesionales pueden agregar productos a su inventario de Amazon en lote cargando una hoja de cálculo o un archivo de inventario. Crear un archivo de inventario lleva tiempo, pero también permite ahorrarlo más adelante. Cuando desees editar o agregar un gran número de listados de productos, en lugar de editar o agregar productos y ofertas uno por uno en Seller Central, puedes actualizar una copia guardada de un archivo y después subir una nueva versión para realizar todos tus cambios de inventario a la vez. Las plantillas de archivo de inventario se pueden personalizar para las categorías de productos específicas que vendes. Úsalas para hacer coincidir tus ofertas con los listados existentes o para crear páginas de detalles de productos y listados para nuevos productos. Recuerda que debes ser el propietario de la marca de un producto o un vendedor calificado de la marca para crear una nueva página de detalles para un producto inscrito en Amazon Brand Registry. Estos son los tres pasos básicos del proceso de listado en lote. 1. Crea tu archivo de inventario. 2. Agrega la información de tu producto. 3. Carga tu archivo en Seller Central. Una vez cargado el archivo de inventario, puedes monitorear su estado y corregir cualquier error que se identifique. Comencemos con la creación de tu archivo de inventario. En Seller Central, selecciona Catálogo en el menú principal y después haz clic en Agregar productos con archivos. Esto te llevará a la página Agregar productos con archivos. Selecciona la pestaña Descargar hoja de cálculo y después selecciona una plantilla para comenzar. Si quieres publicar productos que actualmente no existen en el catálogo de Amazon, entonces necesitarás generar una plantilla para el sitio web de Amazon. Primero, debes seleccionar el tipo de productos que deseas vender. Primero, puedes utilizar la herramienta de búsqueda o el clasificador de productos. Ambas opciones permiten identificar y seleccionar categorías de productos, también llamadas tipos de productos. Las selecciones que realices agregan columnas relevantes de los atributos del producto a tu plantilla de archivo de inventario. Por ejemplo, si seleccionas la categoría de producto Cámaras digitales, las columnas de atributos para Resolución de captura de video y Lenguaje de codificación de audio aparecerán en tu hoja de cálculo. Si deseas buscar categorías de productos, ingresa el nombre de tu producto o un descriptor en la barra de búsqueda y haz clic en el botón Buscar. Por ejemplo, podrías buscar zapatos, básquetbol o juguetes para niños. La herramienta de búsqueda listará todos los tipos de productos relacionados. Ve navegando poco a poco y haz clic en el botón Seleccionar junto al tipo de producto que coincida con tu producto. Cada selección que realices aparecerá abajo. Puedes hacer clic en la X junto a una selección si necesitas eliminar una categoría de producto. Si un término de búsqueda no devuelve la categoría que necesitas, haz clic en Borrar búsqueda. Después, intenta buscar un nombre de producto o descriptor diferente. También puedes utilizar el Clasificador de productos para desglosar las categorías de productos. Localiza la categoría de un producto de la lista y después selecciona cada subcategoría para reducir los resultados. Por ejemplo, podrías seleccionar Ropa, Zapatos y Joyería. Luego, Hombres, Relojes y Correas de reloj. Haz clic en el botón Seleccionar junto a la subcategoría que coincida con tu producto. Así se agregará a la lista que aparece debajo para tu plantilla de archivo. Es posible que veas un candado y el botón Solicitar aprobación junto a algunos de los tipos de productos. Eso significa que necesitas obtener la aprobación de Amazon antes de publicar productos en esa categoría. Haz clic en el botón Solicitar autorización, que te llevará a nuestra página de ayuda sobre categorías y productos sujetos a autorización para obtener instrucciones detalladas. Después de seleccionar las categorías de productos que quieres agregar a tu plantilla de archivo de inventario, debes seleccionar uno de los sitios web disponibles a continuación. Después de seleccionar las categorías de productos que quieres agregar a tu plantilla de archivo de inventario, deberás elegir un tipo de plantilla. Puedes dejar Avanzada, como la versión predeterminada, o seleccionar Personalizada. Una plantilla de archivo Avanzada contiene todas las columnas de atributos para las categorías de productos seleccionadas. Eso incluye todos los atributos obligatorios, preferidos y opcionales, es decir, cada columna que puedas necesitar para un producto. Si seleccionas Personalizada, todas las columnas de atributos obligatorios de producto se incluyen automáticamente en tu plantilla de archivo de inventario, pero puedes elegir los atributos preferidos y opcionales. Si sabes exactamente qué atributos preferidos y opcionales necesitarás en tu plantilla, seleccionar Personalizada puede ayudar a reducir tu hoja de cálculo y facilitarte el proceso de agregar información del producto. Si seleccionas una plantilla Personalizada, resalta cada grupo de atributos disponibles que quieras incluir a la izquierda y haz clic en el botón Agregar para moverlos al cuadro Grupos de atributos seleccionados a la derecha. Si es necesario, puedes hacer clic en el botón Quitar para anular la selección de un atributo. Cuando termines de seleccionar tu tipo de plantilla, haz clic en el botón Generar plantilla para descargar tu plantilla de archivo de inventario personalizada. Una vez que hayas creado tu plantilla, deberás agregar la información de tu producto. Comienza por guardar la plantilla como texto delimitado por tabuladores asterisco.txt. Considera agregar una fecha al nombre del archivo para llevar un registro de tu trabajo. Es hora que sea más fácil actualizar el producto y ofrecer información más adelante. Si aún no tienes macros habilitadas, es recomendable que las habilites antes de descargar tu plantilla de archivo de inventario. La habilitación de macros automatiza ciertas funciones de campo, lo que mejora la precisión y la velocidad de tus entradas. Haz clic en la pestaña Archivo y selecciona Opciones. Después, selecciona Complementos para localizar macros. Cuando abras tu plantilla de archivo de inventario, verás varias pestañas. Deberás agregar la información del producto a la pestaña Plantilla. Las pestañas de Primeros pasos, Imágenes, Ejemplo, Definiciones de datos, Explorar datos y Valores válidos proporcionan información y orientación. Comienza revisando la pestaña Primeros pasos, que explica en detalle cómo usar la plantilla. Vale la pena leer todas las instrucciones, especialmente la primera vez que creas un archivo de inventario. La pestaña Imágenes describe los requisitos de imagen de Amazon. Si vas a incluir imágenes para un nuevo producto o recomendar imágenes actualizadas para un producto existente, revisa esta pestaña para obtener orientación importante. La pestaña Ejemplo brinda varias filas de productos de muestra como referencia. Echa un vistazo si quieres ver en detalle el aspecto de tu archivo de inventario cuando esté completado. La pestaña Definiciones de datos define cada atributo dentro de tu archivo de inventario. Si no tienes claro cómo completar una columna de atributo o de si es obligatoria, consulta esta pestaña para ver definición y uso, valores válidos, un ejemplo de cada atributo, así como un indicador obligatorio u opcional. La pestaña Explorar datos muestra cómo encontrarán tus productos los clientes que buscan en la tienda Amazon. Finalmente, la pestaña Valores válidos proporciona una lista de términos aceptables para ciertas columnas de atributos de producto. Si dudas sobre una entrada para un atributo específico, consulta esta tabla y selecciona un valor que aparezca en la fila y columna correspondientes. De nuevo, en la pestaña Plantilla, cada fila representa un solo producto. Usa una fila para hacer coincidir tu oferta con un listado existente o para crear una página de detalles del producto y una oferta para un nuevo producto. Cada columna representa un único atributo de producto. Comienza a ingresar la información del producto usando el menú desplegable en la columna A para Tipo de producto. Una vez realizada la selección, las demás entradas requeridas para la fila se marcarán en rojo. Si tu plantilla incluye más de un Tipo de producto, todas las entradas para otras categorías de productos se atenuarán para indicar que no deben completarse. Escribirás muchas entradas manualmente, pero algunas tendrán un menú desplegable como la columna A. Asegúrate de no editar ninguna información en las tres primeras filas resaltadas en varios colores. Si lo haces, se pueden generar fallas durante la carga. Rellena cada entrada requerida en rojo, que incluirá el SKU del producto, tu unidad de mantenimiento de existencias o identificador personal del vendedor, y el identificador de producto externo, que será el ASIN o un GTIN, como un UPC, ISBN, EAN o JAN. El precio estándar y la cantidad también son campos obligatorios, aunque sean cero, para una oferta solo para empresas o un artículo que está agotado. Después, rellena las entradas sin marcar para los atributos preferidos u opcionales que desees completar. Luego de rellenar las columnas obligatorias en naranja claro, encontrarás columnas de imagen amarillas, columnas de variantes en rojo claro y columnas de información básica de producto en naranja. También encontrarás columnas en verde relacionadas con información de descubrimiento del artículo en la tienda Amazon. Columnas en marrón de mejorar listados para ofrecer información adicional sobre el producto, columnas en azul de dimensiones y columnas en azul claro de logística para ofrecer información de envío. Al final de la hoja de cálculo, encontrarás columnas de información de cumplimiento normativo en granate y columnas rojas de oferta para precios y otra información de listado. Algunos vendedores rellenan todas las columnas de atributos, otros rellenan solo las columnas requeridas. En general, cuantos más datos brindes, más información y opciones tendrán los clientes al tomar decisiones de compra. Recuerda que una vez que hayas completado una fila para un producto, puedes guardar una copia de tu archivo para realizar cambios rápidos y sencillos de tu producto y de la información del listado más adelante. Cuando termines de agregar productos a tu archivo de inventario, asegúrate de guardar los cambios y una copia para tus registros. Hecho todo esto, estarás listo para el tercer y último paso. Cargar tu archivo a Seller Central. En la página Agregar productos con archivos, selecciona la pestaña Subir tu hoja de cálculo, arrastra y suelta tu archivo o haz clic en Explorar archivos para buscar y seleccionar tu archivo. Una vez que se valide tu archivo, aparecerá un resumen a la derecha. Si no se reconoce tu tipo de archivo, en su lugar aparecerá un menú desplegable y podrás seleccionar tu tipo de archivo. Después, deja la opción de Excel predeterminada, a menos que prefieras recibir tu reporte de procesamiento como texto. Recomendamos un reporte de procesamiento de Excel porque resalta errores y advertencias en las celdas reales donde se produjeron. Eso hace que sea más fácil determinar cualquier problema potencial con tu carga. Antes de la carga, puedes ingresar un correo electrónico en el campo Alerta por correo electrónico si deseas recibir una alerta cuando se termine de procesar tu archivo. Finalmente, cuando tengas todo listo, haz clic en el botón Subir archivo para finalizar el proceso. Si solo estás cargando información de unos pocos productos, tardarás solo unos minutos en procesarse. Las cargas más grandes pueden tardar varias horas. Gracias por tu paciencia mientras hacemos coincidir tus listados con los existentes y creamos tus listados de productos. Tu inventario estará disponible para la compra en la tienda Amazon una vez que esté completo. Puedes consultar el estado de una carga en cualquier momento haciendo clic en la pestaña Monitorear estado de carga de hoja de cálculo que ennumera la fecha, hora, identificación de lote, estado y el enlace al reporte de procesamiento de tus cargas completadas más recientes. Consulta tu reporte de procesamiento para abordar cualquier error. Utilizarás este proceso para hacer coincidir las ofertas con los listados existentes. Si eres un vendedor calificado, lo usarás para crear páginas de detalles de productos y listados para nuevos productos. Puedes usar un solo archivo de inventario para hacer coincidir y crear listados. Si tu archivo incluye un identificador de producto o GTIN para un artículo y existe un identificador coincidente en la tienda Amazon, vincularemos tu oferta con la página de detalles del producto existente. También intentaremos hacer coincidir un producto en función del fabricante u otra información si no incluyes un identificador de producto. Si no podemos hacer coincidir tu producto con el producto existente en la tienda Amazon, crearemos una nueva página de detalles del producto y oferta siempre que seas un vendedor calificado y hayas proporcionado suficiente información. Después de agregar listados de productos a tu inventario, puedes seguir el mismo proceso para realizar modificaciones en los listados o para sugerir cambios en las páginas de detalles del producto en lote si eres un vendedor calificado. Empieza por volver a tu archivo de inventario guardado y para conseguir un procesamiento más rápido, elimina cualquier producto que no quieras ajustar. Después, guarda la última versión. Si solo quieres editar una oferta, actualizar tu precio, cantidad, precio comercial o cualquier otra información relacionada con la oferta en tu archivo de inventario, puedes dejar todas las demás entradas iguales. Ten en cuenta que si eliminas una entrada relacionada con la oferta, se registrará como cero en Seller Central. Por ejemplo, al eliminar un precio de un producto, se fijará el precio en cero. Si eres un vendedor calificado y quieres sugerir cambios en la página de detalles de tu producto, realiza las modificaciones sugeridas en la columna de atributos correspondiente. Después de editar tu archivo de inventario, puedes cargarlo con normalidad. Verás las actualizaciones de ofertas en un plazo de 15 minutos tras realizada la carga. También revisaremos los cambios sugeridos en el producto y haremos las actualizaciones en un plazo de 24 horas. Si por alguna razón quieres reemplazar todo tu inventario en la tienda Amazon, también hay una opción en la pestaña Cargar tu hoja de cálculo para eliminar y reemplazar tu inventario. Harás clic en el enlace para seleccionar esta opción y después subir tu archivo de inventario con normalidad. Ten en cuenta que esto eliminará todos tus listados actuales en la tienda Amazon, incluido cualquier producto que no se encuentre en el archivo que estés cargando actualmente. Reemplazará todo tu inventario únicamente con los productos de tu nuevo archivo. Hacer coincidir y crear listados de productos en lote puede parecer desalentador al principio. Sin embargo, este esfuerzo adicional puede ahorrarte tiempo, energía y esfuerzo a largo plazo. Te animamos a probarlo. ¿También te interesa crear variantes de productos en lote? Tenemos otro módulo para guiarte a través de ese proceso específico. Busca crear variantes de productos en lote en Seller University. Gracias por elegir la tienda Amazon para vender tus productos.